Una cosa que yo he notado es que mucha gente no se tira flores, o sea, tírate flores, nada más di que eres la persona adecuada, di que tu estilo va con, ¿sabes? Hey, tengo este proyecto y creo que mi estilo va con el trabajo que están haciendo. Claro. No decir, estoy empezando y tal vez no sé, no, o sea, no digas mentiras. El chiste es acomodar tus defectos como virtudes, que es el pedo del, por ejemplo, el kintsugi, que es una técnica de cerámica japonesa. ¿Cómo se llama? Kintsugi. 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 Ah, kintsugi, sí. Kintsugi. Ajá, entonces lo que hacen, estos güeyes hacen cuenta que es una técnica de restauración de cerámica, entonces imagínate que se rompe un jarrón y en lugar de restaurarlo y esconder las fracturas, lo que hace esta técnica es resalta las fracturas, entonces pega las piezas con oro, güey. Entonces las fracturas se vuelven como que lo más bonito de la pieza. Es el chiste cuando estás intentando presentarte, hacer que tus defectos o que tus limitantes sean lo distintivo de ti, que oye güey, no digas que no tienes experiencia, ponle que eres, que estás abierto a experimentar. Ajá. O sea, se encuentra la manera de contextualizarlo para que sea un acierto en lugar de tirarte mierda a ti mismo. Ajá. Porque si no, pues si tú mismo estás diciendo que no tienes experiencia y no está modo de trabajo, pues cómo esperas que te contraten. Sí, pero es que, es que, ajá, ahí me sorprende la gente que no se echa flores, que no, que no, ni siquiera echarte flores, pero no hables mierda de ti. Sí. No digas, estoy empezando y no sirvo, pero aquí está mi trabajo. No, güey. O sea, yo, yo muchas veces he estado intentando trabajar con gringos, estoy intentando trabajar con allá, en Estados Unidos, y yo digo que, hey, puede que yo sea, I might be the one you're looking for, I might be, ¿sabes de que puede que yo sea? O sea, no estoy diciendo, no tengo experiencia en, yo digo, hey, creo que yo soy la persona que tú necesitas. Y ya, nada más, estoy diciendo que creo, yo creo que tú eres la persona, que yo soy la persona que tú necesitas, pero... Pero, ¿crees que esa confianza, o sea, yo creo que esa confianza tuya radica en tu experiencia? Claro. Porque llevas un chingo de tiempo haciendo esto, pero alguien que está empezando, ¿cómo se puede? O sea, si tú estuvieras empezando... Pero si puedes decir, si estoy empezando de que, hey, yo soy la persona que tú necesitas, no está mal decir eso. Ajá. ¿No? Pues no, no está mal, es un buen trailer, es un buen teaser. A mí me agarras, yo voy a leer el pinche correo si empieza diciendo eso, ¿sabes? De que puede que yo tenga la experiencia, o puede que yo tenga lo necesario para agregar a tu proyecto, producto, empresa, lo que sea. Ajá. Pero bueno, nada más, eso sucedió. No sé si es echarte flores, pero pues, o sea, si alguien va a hablar bien de ti, empieza tú, ¿no? Si esperas que la gente hable bien de ti, empieza tú, buscando también las cosas buenas de ti. Sí, sí, encontrando qué es lo distintivo de ti y qué es lo que te hace sobresalido destacar en los demás. ¿Tú cómo redactarías un correo si no tuvieras experiencia y quisieras aplicar, por ejemplo, Amigos Cool, güey? ¿Qué dirías? Este, hola, te mando mi trabajo, este es mi trabajo, creo que te puede gustar mucho, estoy abierto a propuestas y mostrarme un montón de cosas. Hay gente que me ha mandado, o sea, algo que me mata es, o sea, estamos buscando diseñadores gráficos y hay gente que le toma fotos con su celular al papel, que es un dibujito increíble. Hacen obras de arte, pero le toman fotos con su celular al papel y es de que, güey, eso no me sirve y yo lo tengo que traducir a la computadora. O sea, si no me lo puedes mostrar ya diseñado en digital en todos los formatos, este, por más que tengas el talento para dibujar, no podemos trabajar contigo. O de repente gente que dice, estoy de la verga, pero creo que puedo modelar contigo, este, estoy, o sea, nunca he modelado, este, nunca he modelado y creo que no sirvo, pero aquí va mi oportunidad, es de que, güey. Sí, no es la forma. O sea, necesitamos una actitud ganadora, una actitud de. Y aunque no tengas, o sea, no importa tanto la experiencia que tengas, o sea, obviamente importa, pero no tanto cuando estás pichando. El chiste es, por ejemplo, a mí no me interesa que hiciste hace dos años, me interesa que hiciste el fin de semana pasado. O sea, ¿qué estás haciendo ahorita? Ajá. Si quieres aplicar a ser un videógrafo, ok, ¿estás haciendo videos ahorita o nada más hiciste cuando estabas estudiando? Ajá. Eso me pasa, a mí me pasa mucho, que pues yo mando, en creativo mando, pues, mensajes a raza que no me conoce, que quiero invitar al programa. Ok. Y ahorita que estoy subiendo clips diarios, pues sí me siento con la confianza de invitar porque, o sea, se meten en mi perfil y dicen que, ah, madre, hace seis horas publicó un clip de su podcast. Entonces, el estar actualizado en ese sentido de que, güey, estoy haciendo el trabajo que quiero aplicar, te da muchísimo más confianza. Entonces, porque si te llega una aplicación, ¿qué es lo primero que haces? Pues vas a buscar a la persona en Instagram, o lo buscas en Facebook. Sí, claro. Entonces, ves qué está haciendo ahorita, güey. Si el güey te dice, no, pues me gusta hacer videos y te metes a su Instagram y no hay ningún video, vas a decir de que, güey, pues, o sea, ¿cómo? Sí. Es tu portafolio más, o sea, lo más importante de tu portafolio es lo que estás haciendo en este momento, lo más reciente, güey. O hay gente que me manda también de que, hey, quiero modelar y me meto a su perfil y está privado. O sea, sí. Es de que, güey, ajá, ¿de qué voy a decir? No puedo ver ni una sola foto. Son puras fotos de semáforos y montañas. Ajá. A la verga tu semáforo. ¿Por qué la gente sube fotos de semáforos y montañas? No sé, digo, hay que experimentar. Supongo que en algún momento todos le tomamos una foto de un semáforo, ¿no? Cuando está... O una flor, o unas ramas. La etapa incómoda al principio de Instagram, siempre subías una foto con filtro. Sí, de que tú sentías... Estaba bien padre esa etapa. A mí no me gustaba, güey. Pero tú sentías que estabas haciendo arte. Pero le tomabas foto a cualquier pendejada, el control remoto y la chingada. Y la subías a Instagram. Y, hey, era experimentar. Tienes que probarlo todo para saber si te gusta o no. Tienes que probar ese pedo. Cuando empecé Instagram, subí una foto todos los días y era un challenge y duré como 200 días. Y había fotos que decía que, güey, le tomé foto a un alto, güey. Ajá. Y no... Pero, pues, bueno, hay gente que... Así aprendes fotografía, la neta. Sí, haciendo clics. Ajá. Picándole, picándole a la cámara.